¡Suscríbete al canal! Vine tempranito, antes de que cante el gallo. ¡Qué raro! Porque yo soy el encargado de... jalarle la cola al plumífero y abrir las puertas de la casa. ¿Quién te dejó entrar? Pues... Yo le di mi llave, Pita. Sí, así es. Chris me lanzó la llave por la ventana y yo vine tempranito sin que nadie se levante. Yo puedo estar viejo. Pero no soy ningún tonto. No te estamos tomando el pelo, Pita. Yo creo que sí lo están haciendo. ¿Por qué lo dice? Solo con verlo me queda claro que ustedes pasaron la noche juntos. ¿O me equivoco? ¡Sí! ¡No! ¡Sí! Vamos a conversar como personas adultas. ¿Les parece? ¿Se quedaron dormidos? ¿Se quedaron dormidos? Y sin darnos cuenta, nos quedamos dormidos. ¿Tan aburrida estaba la película? No, no, no. Estaba bien divertida. Solo que estábamos muy cansados y nos quedamos dormidos. Sí. No fue algo que planeamos. Simplemente pasó. No sé por qué, pero ustedes no estuvieron viendo la película. sino haciendo otras cosas. ¿Pero qué otras cosas podríamos haber estado haciendo? Julie, tú ya eres una persona adulta y sabes perfectamente a lo que me refiero. Solamente estábamos viendo la película. Sí, sí, se lo juro, señor Pitar. Yo también fui joven, Julie. Y alguna vez me quedé dormido con una señorita. Yo no le voy a mentir con eso, señor Pitar. Discúlpeme por mis comentarios. Pero nunca está de más decirle a dos jóvenes como ustedes que deben actuar con responsabilidad y prudencia. Lo sabemos, Peter. Nosotros somos responsables. Y prudentes. Por eso no nos ha pasado nada. Sí, y no va a pasar hasta que pase. Bueno, lo que importa ahora es sacar a Julie de esta casa y tú nos tienes que ayudar para eso, Peter. Joven, ¿quién lo esperan a desayunar? Ay, Dios mío, ¿qué hace Julie aquí? ¿Qué está pasando? La señora Francesca, el señor Diego y la señorita Alessia lo están esperando para desayunar, joven Cristóbal. ¿Pongo un sitio más para la señorita Julie? No, no, no te preocupes, Claudio. Yo ya estoy por irme a trabajar. Sí, pero disculpará, pero tengo que explicarle a los señores que usted está aquí. Permiso. Ay, qué horror. Hace una hora le dije a la señora Charo que no sabía nada de ti. Te está buscando. Pero es posible que pasaras la noche aquí. Sin mi paseo nocturno no vi nada. Está bien, no te preocupes. Mis labios estarán sellados. Permisito. Tú no vas a ninguna parte. Tú te quedas acá. Ay, Pito, por favor, ¿qué te pasa? Tranquilízate. Tú no le vas a decir nada a nadie, Claudio. Por el contrario, nos vas a ayudar a sacar a Julie de aquí. Ay, ya te dije, Pito, que mi boca va a ser una tumba. Además, ¿cómo voy a estar en contra de un amor tan lindo y bonito? Yo también sabré guardar el secreto. Aunque no haya pasado nada. Aunque no haya pasado nada, acérquense. Esto es lo que vamos a hacer. Sí. ¿Qué haces? Xavi, ese perfume es tuyo. No, es tu perfume. Yo no lo quiero. Yo tampoco lo quiero. Xavi, por favor. Charo, lamento no haber entendido muy bien las señales, pero ¿por qué no comenzamos de nuevo? Mira, en ese momento mi sobrina está desaparecida y no tengo cabeza para retrasar. Por favor. No, 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 no. Me estoy asfixiando. Me estoy asfixiando. Tranquila, solamente serán dos minutos más. Peter, yo creo que mejor la desenvolvemos. Debe haber otra manera. No, 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 no. Esta es la mejor manera de sacarla sin despertar sospechas. Joven, que no se preocupe. La frazada tiene huequitos para que pueda respirar. Está bien. Sí, vamos de frente al primer piso. Ché. No, 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 no. No, no, no. Música Hijo, ¿qué haces ahí? Me está ayudando a llevar las frazadas a la lavandería. ¿No te puede ayudar el mayordomo? Papá, estoy ayudando a Claudia y a Peter con algunas cosas de la casa. ¿Qué haces ahí ayudando? Ven acá a tomar tu desayuno. Ah, sí, sí, sí. Buenos días. Buenos días. Se llama Yuli, pero le decimos Yulicita de cariño. Tiene 24 horas de desaparecida. Mira, te voy a dar varios para que repartas. Si le encuentran, manden la casa o llamen a este celular. Te lo voy a agradecer en el alma. Espero aparezca pronto. Ay, Gilguerito, qué angustias. Tengo el pecho oprimido de imaginar todo lo que le puede estar pasando a la criatura. Ay, cada loco en la calle. Felizmente el Benjamín está bien guardado. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!